El fútbol está podrido. Se está viendo de una manera clarísima con la federación, con esto de Arabia Saudita, las comisiones, las millonadas. Aquí en Asturias, especialmente en Asturias, lo sabemos hace muchos años, el famoso vídeo de los directivos del Gijón diciendo que comprar partidos y te han tirado, te han chupado, eso lo hace cualquiera. Un vídeo que después, bueno, era una cámara oculta, no se pudo llevar a los tribunales, pero la prueba más prueba imposible, chupado, comprar partidos. Este caso de la federación es tan escandaloso que la cara de cemento de este, como se llame, el presidente, es que claro, es que es del PSOE o socialista. Claro, yo no lo sabía, ahora ha salido, claro, el típico, se agarra y el padre tenía no sé qué, los seres andalucía también procesado, fue alcalde de una cepilla, un pueblo. Pero se agarran como lapas, ¿no? Este señor cobraba más o menos según el Madrid o el Barcelona estuvieran en la final de la Supercopa. O sea, si el Madrid o el Barcelona estaban en la Supercopa, los árabes saudíes, si fuese, les daba, pues, 10 millones. Si no estaban, le daban 5. Bueno, pues, si es el presidente de la federación, que se llamaban a los árbitros, se colocan cifra todo, pues ya sabemos, ¿no? El Madrid y el Barcelona para arriba, sí o sí, porque le iba una fortuna en la operación. Y por ahí para adelante, ¿eh? Bueno, qué decir lo de Piqué, eso ya es, vamos, indica cómo son los... El independentista Piqué pidiendo la ayuda al rey. No tiene vergüenza, pero vamos, ni un gramo de vergüenza. Ni para que el nacionalismo, el independentismo, la oficidad amable del bable, el dinero, el dinero, el dinero, nada más, chollos, no piensan más que el dinero. Les importa un pito todo, ni Cataluña, el bable y tal. La situación realmente es dramática porque, ¿cómo se corrige? ¿Cómo se mete mano ahí? ¿Qué es lo que pasa en general en el mundo, en España, en otros países? ¿Cómo se corrige la corrupción política? ¿Cómo? Bueno, los jueces y tal, y los jueces también, ¿cómo? Ya veremos. Pero a partir de ese momento, nadie puede tener duda que la competición está adulterada, absolutamente adulterada, que es un fraude. Y a ver, que por ejemplo, en el caso de Asturias, a ver, el derbi que decide, claro, estamos en las mismas. En buena ley, cerrarían el campo del Gijón, pues hasta lo que queda de temporada, son cuatro partidos. Y a los, una docena, diez, diez y doce jugadores, están en las escenas. O sea, no, estos dos, no, no todos, el que coge por el cuello de Amier, el que no sé qué, el Johnny que se tira al campo, se está vestido de calle. Entonces, esto les tenía que caer el pelo, pues vamos, algunos charros del fútbol profesional de por vida. Pero como el fútbol está corrompido, pues vamos a ver muy pronto lo que ocurre, que es la mitad de la mitad de la mitad de lo que debería ocurrir.